Estas semanas y meses, estimados todos, han sido un tiempo de mucho aprendizaje. Lo que van a ver hoy día, lo que van a presenciar y lo que van a apreciar y apruebir, es fruto de muchas horas, de muchas horas de trabajo, de dedicación, de esfuerzo. Nuestros docentes trabajan con personas y esas personas a quienes Dios les ha dado tanto talento, tantas gracias, tantos dones, son estos jovencitos y estas señoritas que nos van a dedicar con su esfuerzo, trabajo y dedicación. Y de igual manera, queridos papás, quiero reiterarles y agradecerles su presencia en este lugar. Para estas mis guapas, es muy importante saber que alguien de su familia está presente, que alguien de su familia ha venido a verlo, a apreciarlo y a mostrarle su cariño. Con estas palabras, doy por inaugurado el primer festival latinoamericano de reconciliación en el colegio. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no descansar, orgullosos de decir, soy de raza guaraní, está en mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto. Más caminos por andar, mil historias que contar, cosas buenas por vivir, vale la pena seguir, alegría de una nación, canto, baile y corazón, celebrando tradición, a mi tierra esta canción, que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando, que se escuche el sapuca y la vida celebrando, venimos del Paraguay, cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando, que se escuche el sapuca y la vida celebrando, venimos del Paraguay, cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. Que se escuche el sapuca y te quiero ver bailando, que se escuche el sapuca y la vida celebrando, venimos del Paraguay, cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. Venimos del Paraguay, cantando y bailando, venimos del Paraguay, tierra del encanto. VIN, 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 VIN. VIN, 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 VIN Para gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué si osví? ¿Para qué si hacías la vida? Hay que vivirla La, 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 la Voy a vivir, voy a bailar Vivir, vivir, la, la, la Voy a vivir, voy a gozar Vivir, vivir, la, la, la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué si duele una pena? Se olvida, se olvida La, la, la Voy a vivir Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Llegando es el carnaval Quebradeño a mi Cholita Llegando es el carnaval Quebradeño a mi Cholita Fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar El quecharango y bombo Carnavalito para cantar Quebradeño a mi Cholita Quebradeño a mi Cholita Llegando es el carnaval Quebradeño a mi Cholita Llegando es el carnaval Llegando es el carnaval Quebradeño a mi Cholita Llegando es el carnaval Fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar El quecharango y bombo Carnavalito para cantar Llegando es el carnaval Quebradeño a mi Cholita Llegando es el carnaval Quebradeño a mi Cholita Quebradeño a mi Cholita Fiesta de la quebrada Humaguaqueña para bailar El quecharango y bombo Carnavalito para cantar Quebradeño a mí me dicen, porque nací en la quebrad Carnavalito de mi querer, toda la nueva venga a bailar Hay que ser un carabí, entre charangos se han de olvidar El que de uno sentir, con por el sueño se arreglará Quebradeño, un agua que llenó Quebradeño, un agua que llenó Fiesta de la quebrada, un agua que llenó para bailar El que de uno sentir, con por el sueño se arreglará Carnavalito de mi querer, toda la nueva venga a bailar Carnavalito de mi querer, toda la nueva venga a bailar Llegando hasta el carnaval, quebradeño a mi chorita Fiesta de la quebrada A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura, y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, tiene emocionario Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separara Chica, chica Y así nos vemos, amamos, soñamos con la misma Y así nos vemos, amamos, soñamos con la misma Es un amor que contamina Ay, me sube la vida Oye, me sube la vida y rubina Ay, me sube la vida y rubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, suero con fe Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y rubina No, suena... Oye, me di una febre el otro día Y el amor que te valía Por causa de tu amor cristiana Que te vas a parar en la enfermería sin yo tener seguro es cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores